mis estimados buena tarde espero se la estén pasando increíble mi nombre es julio césar cruz y amigos hoy les traigo a este canal una promoción más una exclusiva más y estamos hablando que tenemos aquí atrás de nosotros este tiguan comfort line 2021 que la verdad amigos se lo van a poder llevar a un excelente precio con un excelente descuento y lo mejor de todo amigos es que se la van a poder llevar con la promoción que tiene vigente este tiguan 2021 así es que si tú eres nuevo en este canal te recomiendo que te suscribas la campanita y también nos puedes dejar tu like o también tu in like así es que amigos vamos a ver este tiguan 2021 en la versión comfort line y ojo amigos es tercera fila y bueno mis estimados pues como ustedes sabrán esta versión es la intermedia de tiguan pero como les comenté hace un momento es tercera fila amigos así es este tiguan comfort line es tercera fila tenemos todo el nivel de seguridad requerido en este suv y hablaremos a detalle del equipo exterior y del equipo interior así es que empecemos por la parte exterior en la parte frontal amigos vamos a poder contar con estos faros totalmente en halógeno la luz diurna que ustedes ya conocen o marcha diurna será totalmente en led también podremos contar con sensores de estacionamiento frontales faros de niebla estos acabados en cromo aluminio en la parte baja de la defensa que también pues bueno le da bastante deportividad a este tiguan y obviamente amigos la parrilla frontal como ustedes ya saben estos acabados en cromo y también en negro mate la parte lateral exterior vamos a poder contar con este ring tipo aluminio que es de 18 pulgadas amigos 18 pulgadas con abs en las cuatro ruedas disco sólido en la parte trasera y disco ventilado en la parte delantera además amigos recuerden que en este caso este tiguan ya cuenta con plataforma mqv que les recuerdo para que funciona esta plataforma amigos lo hace totalmente más ligero y obviamente tiene mejor desempeño en cuanto a seguridad y manejo amigos este les recuerdo que es tiguan comfort line en tercera fila y está totalmente disponible con este descuento que ya te mencioné de los casi 40 mil pesos amigos ahorita les voy a decir por qué tiene este descuento y obviamente amigos este auto es total totalmente nuevo pero ahorita les voy a decir al detalle por qué es este descuento así es que acompáñame a verlo en cuanto a la parte exterior trasera amigos pues vamos a tener estas calaveras con luz de halógeno disponible toda la calavera es totalmente en halógeno en limpia para brisas los difusores traseros en cromo que también pues bueno se ven bastante bastante bien estos sensores de reversa que también estarán disponibles pero adicional también vas a contar con esta cámara de reversa que pues obviamente también está bastante increíble y en cuanto pues otras características el nuevo perdón el nuevo emblema de volkswagen que también estará disponible el anagrama de tiguan amigos que pues bueno este pues hace alusión al nombre de la camioneta y estos toques e insertos en cromo estos detallitos en cromo que la verdad están bastante bastante coquetos en las puertas también los tendrá estos acabados son líneas delgadas en cromo y recordarles que desde esta versión ya tenemos los vidrios traseros y el medallón en tintados de fábrica amigos así es como estaría esta versión precisa concisa y como la estás viendo en el vídeo para que no vaya a haber confusiones con otras versiones amigos y como ya les había comentado mis estimados pues esta versión será totalmente tres filas tres filas disponibles en este t1 comfort line que vendrán totalmente forradas en lettered si tú no deseas ocupar esta tercera fila pues se hará totalmente abatible para que tengas un mayor espacio en la cajuela obviamente desde aquí vamos a poder abatir ya la segunda fila que es esta que ustedes están viendo en la pantalla que también estará disponible al 60 o 40 por ciento o pues sólo podemos abatir la parte media del asiento aquí abajo de la tapa de la cajuela encontraremos disponible el cortinero que va colocado en esa en esos huecos de la cajuela para que no tengan visibilidad las personas que quieran asomarse a nuestra cajuela y también encontraremos la llanta de refacción y la herramienta correspondiente de nuestro próximo t1 2021 amigos la verdad quédense hasta el final de este vídeo porque el precio está increíble y sobre todo la promoción también las mensualidades no se diga y hablaremos de cómo te la vas a poder llevar con un mínimo pago inicial así es que sígueme acompañando a ver este t1 comfort line y aquí en la parte interior trasera vamos a poder notar estos acabados en tipo cromo los insertos en tipo cromo esta parte de aquí de la puerta es dura es un plástico duro esto es suave al tacto amigos esto también es suave al tacto encontraremos también disponible la manija en un color aluminio o cromado el elevador será totalmente eléctrico twitter disponible la bocina correspondiente trasera también disponible un portavasos o portaobjetos en la parte trasera y ustedes aquí amigos se podrán dar cuenta que los asientos de la segunda fila serán corredizos y abatibles para el acceso a la tercera fila amigos aquí ustedes pueden verlo en la imagen el espacio será bastante bastante amplio obviamente no tan amplio como el de un teamón amigos pero si tendremos un espacio gasto quiero mencionarte recordarte que los asientos los acabados son en letra tendrás disponible en la consola central este descansa brazos con portavasos incluido y aquí en la parte trasera tendremos la salida para los acompañantes traseros del aire acondicionado una entrada tipo c y otra de 12 voltios para cargar cualquier dispositivo móvil laptop o pues bueno en este caso lo que ustedes deseen cargar en cuanto a electrodomésticos amigos y en cuanto a la parte interior trasera amigos pues quiero que chequen el espacio que tenemos disponible y más o menos queda lo mismo de todos los vídeos que he hecho en cuanto al espacio entre mi rodilla y el respaldo del conductor más o menos yo mido uno setenta y cinco uno setenta y siete y pues la verdad viajo bastante cómodo en este tigo en el espacio amigos es bastante amplio se viaja bien tenemos unos buenos acabados en cuanto al asiento la calidad del confort se nota obviamente todo es suave los asientos no son tan rígidos y obviamente podemos viajar bastante cómodos en este tiguan amigos vean el espacio que sobra en cuanto al cuarto quinto acompañante la verdad está increíble este tiguan comfort line si tú deseas apartarlo hazlo en este momento porque es el único que tengo disponible para entrega inmediata con este super precio hablaremos de la cotización y de cómo es que lo vas a poder estrenar estamos hablando que es un bono de casi hasta 40 mil pesos que absolutamente nadie te lo va a dar ahorita vamos a ver por qué estoy dando este bono y en cuanto al equipamiento de la parte delantera interior todo el sistema será totalmente eléctrico amigos igual vamos a poder encontrar estos acabados en tipo aluminio la manija vendrá también en aluminio los seguros serán totalmente eléctricos las cuatro ventanillas del conductor estarán disponibles para el sistema eléctrico el seguro para los niños o las ventanillas traseras esto amigos es suave al tacto esto es suave al tacto y esto también amigos es suave al tacto desde aquí vamos a poder hacer la apertura de nuestra cajuela que también es totalmente eléctrica el asiento del conductor amigos será eléctrico de posiciones y con ajuste lumbar disponible amigos otra de las cosas que se me pasó decirles es que tendremos también disponible el monitoreo de punto ciego para el conductor en ambos retrovisores amigos el volante vendrá forrado totalmente en piel con función de crucero disponible también tendremos los controles de audio al volante además también vas a poder contar con seis bolsas de aire disponibles en este t1 comfort line los asientos delanteros también vienen forrados en lettered con hilos en color gris claro o blanco como ustedes lo puedan notar en la pantalla este descansa brazos que también estará disponible portavasos un porta objetos monedas lápices o como ustedes lo quieran llamar y a diferencia de otros es jubis amigos quiero decirles que t1 tiene una transmisión DSG de doble embrague de seis velocidades al frente adicional también aquí vas a poder encontrar el freno de mano electrónico botón de encendido electrónico auto hold disponible desde esta versión y el park assist el sistema de park assist también totalmente disponible quiero mencionarte también la parte del techo panorámico amigos este es un techo panorámico con bastante espacio bastante amplitud está bastante amplio este techo panorámico y otra de las funciones que tiene es que es de tres posiciones amigos ok mis estimados pues vamos a la parte más importante de este video y es porque el precio porque ya ustedes ya vieron el kilometraje y es que amigos este t1 comfort line 2021 tercera fila era demo pero ojo amigos el auto no se va a facturar como seminuevo amigos se va a facturar como nuevo ustedes serán el primer propietario ustedes serán el único dueño y obviamente se les brindará el beneficio de auto nuevo como cuáles la garantía de los tres años o 60 mil kilómetros el seguro de robo de autopartes de tres años también disponible obviamente todo esto amigos correrá desde la fecha de facturación que se les está entregando la unidad y se les factura como nuevo amigos así es que si ustedes desean adquirir este t1 comfort line tercera fila les recomiendo que lo aparten ya porque amigos solo está disponible este blanco puro con este descuento de hasta 40 mil pesos la verdad está bastante bastante bien y además si se lo llevan por nuestra financiera que es Volkswagen servicios financieros obtendrán el beneficio del seguro por 2 mil 999 pesos por el primer año o con Volkswagen ya con la opción de cambiar o renovar a los dos años amigos así es que si tú no estás suscrito a este canal te recomiendo que lo hagas en este momento porque así como esta tenemos más promociones más videos exclusivos y sobre todo amigos lanzo promociones para exclusivamente suscriptores de este canal recuerden que ya se fueron más de 5 Taos Highline a precio de Comfortline se acaban de ir 2 Taos Comfortline a precio de Trendline y en este caso amigos se irá este T1 Comfortline y bueno mis estimados pues aquí les estoy dejando la cotización y los requisitos para que puedan llevarse a su casa este T1 2021 a un super super precio amigos así es que yo que ustedes aprovechaba esta promoción porque amigos es la última que me queda con este precio con estas condiciones amigos la verdad está increíble si ustedes quieren agendar una cita también pueden dejarme un whatsapp y agendamos cita agendamos prueba de manejo evaluamos su auto tomamos su auto a cuenta así es que amigos aprovechen esta excelente promoción amigos recuerden que el motor de este T1 2021 es 1.4 TSI de los cuales nos generan 150 caballos de potencia y la verdad amigos nos da hasta un rendimiento de 15 kilómetros por litro amigos está bastante bastante bien es un motor bastante rendidor bastante potente y es con doble funcionalidad en este caso pues para ahorro de combustible en la ciudad y para potencia en la carretera de todas maneras aquí en la pantalla te estoy dejando las especificaciones y el costo de los servicios de este T1 2021 y pues este fue el video de hoy amigos espero les haya gustado bastante si te gustó déjame tu like si no te gustó también puedes dejarme tu like y en la parte de abajo deja tus comentarios de que auto te gustaría que hiciéramos un video en este canal y obviamente pues te vamos a complacer también quiero recomendarte que si tú eres nuevo en este canal si te salió por recomendado mis videos te recomiendo yo también que te suscribas al canal porque tenemos bastantes bastantes promociones y sobre todo muchos autos por estrenar si tú estás buscando algún auto si se han tardado en entregarte tu auto en otro concesionario pues contáctame para ver si tengo la unidad disponible y si no pues te la consigo pues en un plazo no mayor a 7 días hábiles y obviamente en lo que está el crédito si es de contado pues obviamente hablamos de tiempos pero es total y 100% seguro amigos soy su amigo Julio César Cruz nos vemos en el siguiente video amigos espero se encuentren muy bien mucho éxito mucha salud y que Dios los bendiga chao